Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Como bien ha dicho Irene, queremos agradecer otro año más la colaboración y el compromiso que todos los años nos brinda Alcon Viajes para ir de la mano, otoño más, en la temporada 19-20. Muchas gracias Agustín por tu predisposición máxima siempre para intentar echarnos un cable. Es cierto que lo digo muchas veces, pero al final es complicado encontrar empresas que realmente quieran apoyar y apostar por ayudar en la medida posible al club. Es de agradecer y es de reconocer. Por tanto, Agustín, muchas gracias. Gracias por dejarnos también la instalación para presentar a Arquim. Y bueno, vamos a ver un poquito de Arquim. Fue la última incorporación que tuvimos dentro del puz de jugadores que manejábamos dentro del perfil plantilla que estábamos buscando. Pues obviamente Arquim cumplía con las expectativas de lo que estamos buscando. Esta referencia interior, esta referencia interior con peso que de alguna forma conseguir atraer la defensa de los rivales, que sea un tío duro, un tío que le gusta el barro, que le gusta pegarse. Y bueno, pues obviamente que nos da todo aquello que no nos pueden dar el resto de los interiores. Entonces, bueno, Arquim, como podéis ver, es un interior americano que tiene uno contra uno cerca del aro, es inteligente, es capaz de utilizar muy bien su cuerpo y su físico. Y bueno, el otro día pudimos verlo un poquito, un poquito, en el partido contra Melilla, recién aterrizado. Pero bueno, ahora ya después de una semana, diez días aquí con nosotros, ya ha vuelto a entrar en dinámica de equipo y bueno, esperamos lo mejor de él, la verdad. Yo creo que al final todos podemos tener un poquito de idea, ¿no? De típico tipo de activa usanza, ¿no? Un poquito bajito, con peso, que es capaz de moverse muy bien porque es francamente ágil y bueno, pues que son potentes en el poste bajo. En este caso, como cumplía con ciertas premisas que estábamos buscando, ¿no? Para este hueco en el interior que nos faltaba, pues bueno, la verdad es que su predisposición y la de su agente fue máxima desde el principio. Les interesó mucho el proyecto, ¿no? De alguna forma le estábamos ofreciendo aquí desde Cáceres y a pesar de que se haya dilatado el traerlo aquí por temas burocráticos administrativos de consulados y historias. La verdad es que tenía ganas de venir y hasta aquí, por suerte. Y bueno, esperemos que responda bien a lo que le exija al entrenador. Bueno, pues ya se siente confortable y solo he estado aquí una semana o una vez. Así que, lo más que estoy aquí, lo más que me siento confortable día por día. Y si es nuestro King Joseph, nunca lo sabéis porque siempre me he mejorado. Así que día por día voy a ser mejor y mejor. Me siento mejor en la forma y me siento mejor para mis compañeros y saber dónde ir. Y solo, en el tiempo, me siento mejor. Simplemente. Vale. Está diciendo que, aunque solamente lleva aquí una semana, que ya se siente muy, muy cómodo en la ciudad y con sus compañeros, que a mejor versión o el tiempo para ver la mejor versión de King Joseph, que vamos a ver, que él piensa que eso nunca se va a saber, ¿no? Intenta mejorar todos los días, intenta ser mejor compañero y dar más energía al equipo día a día y que dice que eso es algo que nunca se podrá ver. Que él ya se siente cómodo, preparado, cada día que pasa se siente aún mejor y, bueno, no se puede ver en una fecha al respecto. ¿Cómo llegas físicamente? Letórico para empezar en la temporada. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Tienes listo para empezar la temporada? Sí, estoy bien para ir. Estoy listo. Dice que está preparado, que está bien y que se siente bien. ¿Qué conoces de la categoría de la competición? ¿Qué es lo que conoces de la segunda parte? ¿Qué es lo que conoces de la segunda parte? Lo que he visto aquí y lo que he escuchado de los viejos amigos que han jugado en la liga y compañeros es que es realmente técnico. Hay muchos sistemas y juegos de leer. Estoy emocionado porque es como un nuevo desafío. Siempre tienes nuevos desafíos y quieres superar el desafío. Dice que realmente está emocionado porque piensa que esto es un nuevo reto para él. Por lo que he podido ver, lo que he podido hablar con compañeros suyos que han estado en la liga y lo que he podido comprobar a lo mejor estos últimos días es que se esperó una liga de mucho nivel técnico-táctico y mucho ritmo de juego, mucha velocidad. Dice que su experiencia en Argentina, es cierto que también había mucho sistema de juego, mucho nivel táctico, pero que era un poquito distinto. La liga argentina a lo mejor podría ser un poquito más física, pero que es lo que espera de esta liga y que está emocionado y tiene ganas de empezar y ya está. Después de haber jugado en Argentina y en Chile, países de habla hispana, yo me animo aquí en Cáceres y termina la cosa de español, ¿no? Castellano. He's saying that, you understood, right? He's saying after a couple of years playing Argentina and Chile and everything, now you're playing here in Spain, so you're forced to know the language. Yeah, 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 yeah. I know a little bit, you know. Entiendemos que habla, you know. Y. No, no. Seguimos cuidadosamente. Por el visto de nuevo. Abre, me gustaría si pudiera mandarle un mensaje a la aficionada. Quieres que quieras hacer un mensaje a la gente, a los fans, para esta temporada. ¿Qué piensas deberías saber de ti? ¿Qué piensas deberías saber de las expectativas de ellos? Soy un ganador. Lo hago todo para ganar. Así que, no importa si los datos o lo que sea, estoy tratando de jugar para ganar. Siempre hay una mentalidad de ganar. Eso es primero. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Cáceres tiene baloncesto. Gracias.